Tu sonrisa me encanta, Lili. Lo dices porque me amas, Álvaro. Claro que te amo. No podría ser de otra manera desde la primera vez que me sonreíste. Cuando me llegaste fui la chava más feliz. Imagínate yo, cuando me da niña con la sonrisa más cautivadora del mundo, dijo que sí quería ser mi novia. No me arrepiento de aceptarte. Estos meses de novios han sido los más felices de mi vida. Lili, Álvaro. No puede ser que vengan aquí a esconderse para fumar. Yo le juro que es la primera vez, director. No me importa. Vienen conmigo a la dirección para hablar con sus papás. ¿Andando? Les agradezco que hayan venido, señoras. Tenía que platicar con ustedes. Luego de descubrir a sus hijos fumando. Hija, ¿cómo es posible? Ay, mami, fue uno y tampoco es para tanto, ¿eh? No, es que ni uno. No, el cigarro es terrible para la salud. ¿Sabes qué, mijito? Esta no es la educación que te hemos dado, pero ustedes son los culpables porque están dando becas y porque permiten que gente de otro nivel se junte con los papás. A ver, mamá, nada que ver. Sí, nada que ver. Ese no es el tema, señora. No. Porque sí que ustedes hablen con sus hijos. Señor director, créame que así va a ser. Porque la próxima vez procederé a la suspensión. Lo que hiciste estuvo muy mal, hija. Ay, pero yo no lo veo así, pa. A mí me gusta. Pues que te deje de gustar. ¿Por qué no quiero enterarme que vuelvas a prender un solo cigarro? Fumar le hace daño a tu cuerpo. Te puedes morir por eso. No entiendo por qué todos los papás son tan dramáticos. Piensan que todo nos va a matar. Porque ustedes son muy inconscientes, hija. Lo siento. Pues no voy a dejar de fumar. Es muy cool. Mira, las cosas no son así. Y como no lo comprendes, vas a quedar castigada sin salir hasta que entiendas que tienes que dejar de fumar. Qué odiosos son mis papás. Pero que ni crean que me van a seguir mandoneando. Seguro en internet encuentro cómo hacer para que no me cachen fumando. Con cuidado, jóvenes. No vamos a poder irnos a fumar. El prefecto está vigilando. Ay, pues sí, pero animo a que nos vigile hasta que acaben las clases, ¿o sí? Ahí nos desquitamos. Igual y lo mejor es que dejemos de fumar, ¿no? ¿Por? Es algo que nos gusta hacer a los dos. ¿A poco no se te antoja uno? Pues la verdad es que sí. Ahí está. Pues no te preocupes, nos desquitamos al rato. Es más, encontré unos tips en internet que neta nos van a servir muchísimo para que nuestros papás dejen de estar dando la tarde. Cuando me hables con esa sonrisa, no te puedo decir que no. En mi coche no vamos a poder fumar. Es que luego mi mamá lo usa para ir a sus compromisos y esas cosas. Pero no pasó nada. Podemos fumar antes de subir, ¿no? Es más, traigo este gel para limpiarnos las manos y que se nos quite la peste el cigarro, estos chicles para el mal aliento y este perfumito para oler rico. Está bien. Y yo traigo una gocilla que puedo usar. Perfecto, ya le hicimos. A ver, pasamos días, Rito. ¿Tienes el encendidor? Ajá. Hija, nos da mucho gusto que el director de la escuela no le haya vuelto a llamar a tu mamá para decirle que le estás dando problemas. Ni lo va a hacer, papá. Ya dejé de fumar. Qué bueno, porque además estabas poniendo en riesgo tu estancia en el colegio, mi mamá. Y yo me esfuerzo mucho trabajando para cubrir el porcentaje de la colegiatura que tenemos que pagar. Yo sé, pero ya no se preocupen. Mi historia con el cigarro ya se acabó y ya estoy en otra página. Hija, ¿te traje un sándwich para el recreo? Mamá, ¿qué haces esculpando mis cosas? Dándome cuenta que nos estás tomando el pelo. Pues, ustedes no me dejaron de otra y su culpa. Eso no es justificación para que nos mientas. No, sí la es. Si ustedes agarraran la onda, yo no tendría que estarles inventando choros. ¿Y sabes qué? Ya me voy porque no quiero que me amargue y se lea con tus panchos. No sé, vale que mis papás sean tan cuadrados y que no entiendan que yo también puedo tomar mis propias decisiones. Ya sé, prima. Tu mamá le habló a la mía para contarle que te estabas descarriando. Los traigo encima de mí. La verdad me chocan. Cálmate, que yo tengo la solución a todos los problemas. Suéltala, soy todo idos. Pues, que dejes de fumar y que empieces a usar cigarro electrónico. Ay, ¿a poco es lo mismo? ¿Lo mismo? Es mucho mejor. Yo lo uso con mis papás si no hay bronca. ¿En serio? O sea, mis hijos lo aceptan y no utilicen nada. Ni pido. Porque les dije que vapeo para dejar de fumar. Y obviamente están de acuerdo con la idea. Ay, pero no creo que sepa igual. O sea, yo nada más veo que echan como vapor. De veras que estás bien chava, mi chava. Los vapeadores saben mucho mejor porque le puedes poner cartuchos extra fuertes de nicotina para que sientas cuando le des el golpe. Sigue mi consejo, prima. Y tus papás te van a dejar de molestar. Te lo juro. Sí, tienes razón. Voy a comenzar a vapear para que mis papás se vayan con la tinta de que dejé de fumar y así me dejen de estar fregando. Ándale. Mamá, me pasa mi vapeo, por favor. Ay, ve tú. Por favor. Todavía no puedo creer que le sigas solapando ese vicio a tu hijo. Ya te explicamos durante la comida que Carmelo no fuma. Vapea, que es diferente. Y si tú de verdad quieres que Lili deje de fumar, creo que deberás de apoyar la idea de Carmelo y darle permiso a Lili de que use los cigarros electrónicos. Yo creo que sería la mejor opción para tu hija. Yo no sé mucho del tema, mi amor, pero he escuchado que los cigarros electrónicos son una gran alternativa para dejar de fumar. Nuestro hijo no ha vuelto a encender un cigarro desde que vapea. Y nosotros estamos tranquilos porque no hay peligro. Digo, solo está echando vaporcito. Ay, ándale, mami. ¿Y qué estás de acuerdo en que yo vape? No sé. No estoy muy convencida. Silvia, tienes que adaptarte las nuevas realidades. Antes dejaban de fumar con sesiones de hipnosis o con parches, pero ahora los empapeando. Si de verdad no quieres que Lili haga cosas a tus espaldas y les mienta, abre tu mente porque es por el bien de tu hija. A mí no me suena tan descabellado a lo que dice tu hermana. Manuel, está bien. Que fume entonces los dichosos electrónicos. Gracias, mami. A ver, no van a probar. ¿Cómo se lo hace? Nada más le aprietas el arroyo. ¿Ve? A ver. Ese es de fresa, pero hay un montón de sabores. A ver, la otra vez. ¡Primo! Qué bueno que te animaste a ir a la escuela. Les dije que yo me iba a encargar de sus guapiadores y soy un hombre de palabra. Tomen. La primera carga va por mi cuenta. Están bien padres. El tuyo es de fresa, prima, porque pues te encantó, no te hagas. Sí. Y el tuyo, de chocolate. Espero haberle atinado, ¿eh? Seguro sí, primo. Gracias. No agradezcas nada, primo. Les dije que yo los iba a padrinar en eso del vapeo. ¿A poco no? Sí. Mira, dale. ¿Qué tal sabe? Oye, no manches, sabe bien rico. Les dije. Y hay un montón de sabores, ¿eh? Hay de vainilla, hay de té negro, de caramelo, hasta algodón de azúcar. ¿Es mitad? Aparte huele en deli. Te dije. De hecho, pueden comprar los cartuchos en el centro comercial. La verdad, están un poco caros, prima. Espero que a tu papá no le dara el codo y te dé dinero. Mira, por eso no hay problema. Yo voy a comprar los cartuchos de las azúcar. ¿En serio? ¿Nita? Pues cuando vayan invitas, ¿no, primo? Igual y te mochas con algo, ¿no? Sí. ¡Suscríbete al canal!